El balance que podemos hacer de esta 21 edición de los premios Andrés Niñas de Prado, como siempre va a ser positivo, ha sido unos premios muy buenos en cuanto a lo que es la defensa y la investigación de la agricultura ecológica, y por supuesto ha habido un desarrollo de lo que es el día del sector ecológico, que es el día lúdico y festivo, que antes anunciábamos, en el que todos los sectores, bien sea del olivar, bien sea del porcino, del caprino, etc., de todos los sectores que estamos englobados dentro del sector ecológico, tenemos este día para compartir nuestra rapiencia y nuestro día lúdico y festivo. Y el balance, digo, no puede ser más positivo, un acto súper emotivo, con el homenaje a Juan Antonio, con presencia de niños, es decir, contentísimos estamos en lo que hoy es nuestro día, el día de Cobalia. Es un honor recibir este premio, porque reconoce el trabajo que está realizando el Grupo de Investigación de la Universidad de Lleida, de Nutrición y Sistemas Ganaderos Sostenibles, y en concreto sobre la producción ecológica. Pues ha supuesto un gran orgullo, porque digamos que culmina todo el proyecto de investigación que empezó hace tres años y medio. Pues ha sido un reconocimiento, la verdad, a muchos años de investigación que llevamos desde el Grupo de Patología Agroforestal, de la Universidad de Córdoba, trabajando en control biológico de una enfermedad importante del olivo, en este caso la verticilosis, y bueno, probando una batería de muchos productos de origen natural, que también con su importancia y repercusión en la agricultura ecológica. Me parece fundamental que haya asociaciones como Cobalia para potenciar y para dar visibilidad a la producción ecológica que es tan importante para nuestro país. Decir que Andalucía está avanzando de una manera muy importante en la producción agrícola y ganadera ecológica, y que han sido pioneros, tanto Cobalia como la Fundación Núñez de Prado, en buscar esa investigación, esa innovación tan necesaria para poder hacer competitiva la producción ecológica. Andalucía Andalucía Andalucía